Señoras y bienvenidos una vez más a Duros de Domar y esta es la televisión que nos ha alimentado. Sí, Ale, la próxima, decíle a tu novio que te avise. Ahí viene Alejandra, mirá cómo tiene que pasar Alejandra Pradón porque la gente le tira espuma. Están enojados por la obra. No, no, todo bien, era la última carroza. ¿Por qué el retraso? ¿Qué pasó? Porque me hicieron ir donde está el cine, el estudio de cine y bueno, se equivocaron y después me trajeron acá. No te frustres, querida. Cualquier cosa, te venís para la Argentina y te anotás en Operación Triunfo. Si acá gana cualquier paquete. ¿Qué vas a decir? Un Break My Heart by Toni Breston. Beautiful. Un Break My Heart by Toni Breston. That's it. You're one of those packages you get at Christmas time where you say, can I give it back? Rudy.